Todo el mes de octubre nosotros somos fieles a la causa y por eso vamos a tener una brigada informativa en donde vamos a regalar mastografías y también vamos a pasar información a toda la gente de la importancia de la autoexploración. Y qué mejor que las chicas de la femenil para que me acompañen a esta brigada. Está conmigo Nat, está Lady y Mayra. ¿Están listas, chicas? Sí, listísimas. Eso es todo. Entonces vamos nosotros a nuestra ciudad a entregar la información. ¡Vámonos, chicas! Y bueno, ya llegamos a Plaza Universidad. Ahora sí para iniciar con esta brigada vamos a buscar a las personas a las que les vamos a regalar las mastografías y también a todas aquellas que les vamos a compartir la información de la autoexploración. Estas chicas seleccionadas de nuestro equipo de Atlas Femenil. Ellas vienen para compartir información acerca de cómo autoexplorarse. ¿Sabes qué es una mastografía? Sí, es un examen para detectar si hay alguna bolita en el pecho, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta de Lady, por favor. ¿Sabe cómo caminarse? Se hace una palpación después de la menstruación para ver si hay algún vulpito. Se hace en posición parada primero desde un espejo y después acostada en las áreas sobre todo de axilas y costadas. Acabo de hacer mi estudio de hecho y salí muy bien, gracias a la verdad. ¿Por qué no se la ha realizado todavía? ¿Algún factor por el que haya dicho luego? Porque sí ya tenía cita de hecho, ya me la iba a hacer, pero la perdí por el trabajo, entonces ya no la volví a hacer la cita. ¿Por qué no se la ha realizado? Porque no he tenido tiempo de ir. ¿Cómo podemos detectar si hay alguna anomalía en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que no es normal? Que no tengo bolitas porque yo tengo dos, yo me las he tentado, pues te estoy diciendo que hay que tentarse no a explorarse. Le vamos a regalar una, tiene, aquí están los números donde puede hacer su cita, que su vencimiento es de enero del 2019, acá a la vuelta está la dirección que es en el hospital Contri. ¿Y ustedes ya saben cómo autoexplorarse? Sí. ¿Un ejemplo? Ay no, aquí no, con el brazo en tu noca, tres dedos, vas a dar movimientos circulares en todo alrededor de tu pezón y si identificas alguna bolita, también si identificas algún lunar, alguna manchita o algún hundimiento en tu pecho. Ustedes ahorita por su edad no se pueden hacer una mastografía, pero se pueden hacer un eco mamario y es importante que se lo hagan para prevenir cualquier cáncer de mama. ¿Qué otro factor podría ser que uno no acude al médico? Por ver, ven. Y no le va a costar absolutamente ni un solo peso porque es más importante su vida. Muy bien, muchas gracias. Un mensaje por favor a toda la gente que todavía no se ha hecho esta autoexploración o que aún no ha hecho un estudio de mamografía, por favor. Que si no pueden o no saben cómo hacerlo, que acudan con su médico, hay muchas opciones para ustedes y que si pueden, se acerquen a hacerla. Cada año es lo mejor para prevenir situaciones.